Vamos a trabajar con el servicio de correos. Cogemos el folio y doblamos. A este paso le vamos a acompañar la explicación de que cerré el buzón y abrí el folleto que había dentro. Cerramos la puerta del buzón, de allí sacamos un folleto, lo abrimos y empezamos a leer. Vaya, este folleto ofrece una oferta genial. Elige tu superhéroe y por dos euros tendrás tu sorpresa. De entre todos los superhéroes elegí Batman, era el que más me gustaba. Spiderman, Superman, no estaban mal, pero Batman, mi querido Batman. Por dos euros encima, prometían eso, una sorpresa de Batman o de cualquiera de ellos. Además, tras el viaje de la carta, resulta que podría tener un sello de Estados Unidos. Bueno, pues me fui a mi casa, subí arriba, escribí la carta y la cerré. Fui a correos, eché la carta en el buzón y por servicio aéreo, creo yo que fue por servicio aéreo, yo pensaba en el avión llevando mi carta y mis ilusiones sobre mi superhéroe. Por servicio aéreo, la carta llegó a Estados Unidos, a la empresa que se anunciaba en el folleto y al cabo de muy poco tiempo, la verdad, la carta volvió a mi casa. Elegimos esta distancia y con unas tijeras volvemos a cortar justo por la mitad. Mientras estaba abriendo el paquete corté el sello de Estados Unidos. No era uno, eran dos sellos, dos sellos en lugar de uno, dos para añadir a mi colección. Abrí primero el paquete como pude Madre mía qué pedazo de máscara de Batman y aún había más aún había más nervioso me fui a abrir aquel otro paquetito pequeñito y resultó que era el Batmóvil el auténtico Batmóvil con sus dos motores sus picos en forma de murciélago y ya solo faltaba que funcionase ¡Dios mío! ¡Funcionaba! Aquel fue uno de los días más felices de mi vida y la careta ¡Madre mía! ¡Qué careta!